Biden se podría convertir en un problema de seguridad nacional. Ronnie Jackson, que fue médico de la Casa Blanca durante los mandatos de Barack Obama y Donald Trump, cuestionó la salud física y mental del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras su caída en una ceremonia de graduación de la Academia de las Fuerzas Aéreas de Colorado Sprint. Jackson manifestó, no quiero parecer un disco rayado, pero voy a repetirlo, este hombre no está en condiciones mentales ni físicas de ser nuestro presidente y es una mala situación para nosotros. Advirtió que la salud de Biden se está convirtiendo en un problema de seguridad nacional y afirma que los estadounidenses deben de hacer algo al respecto. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bárbara Maoli